Bienvenidos. A Juego de Asesinos Podcast y nuestro especial de Halloween 3. A Juego de Asesinos Podcast. Buenaventura Nepomuceno Matallana era el retrato perfecto de un psicópata. Su carácter frío y manipulador le permitió estafar y asesinar durante casi una década. A aproximadamente 35 personas en Colombia. La historia de Matallana o el reconocido Dr. Mata está plagada de misterios y preguntas desvanecidas en el tiempo, que hoy Calavera Barbada nos cuenta en este episodio. ¿Están listos? Vamos a jugar. La historia de Nepomuceno Matallana, el Dr. Mata. Existen varias versiones sobre su nacimiento, entre ellas que fue abandonado y fue criado por una niña que luego se convirtió en su madre. Pero la más aceptada habla que fue producto de una relación que tuvo la mamá con alguien que ya estaba casado, así que fue un hijo bastardo, por lo cual nunca supo exactamente quién era su padre y tampoco pudo obtener el apellido. El apellido Mata correspondía directamente a su madre. También se habla sobre la relación que tuvo con su madre y aquí comenzamos a ver típicos comportamientos psicopáticos. Su madre enferma de lepra y termina yéndose al Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Bogotá. Estaba recién construido. Cuando ella estaba allí radicada, debido a su enfermedad, Mata la visitaba de forma recurrente, pero no eran visitas cariñosas. Era más bien como un acto de presencia en el cual él, inclusive, sobre los últimos días de su madre, le llegó a decir que él le iba a dar todo lo que necesitara en cuanto estuviera en vida, pero que le pedía un favor muy grande, y es que por favor no le hiciera más decirle que ella era su madre, puesto que él no consideraba que ella era su madre. Casi el tiempo que su madre muere, Nepomuceno contrae matrimonio con una mujer que le doblaba la edad, y claramente se casó con ella básicamente por su fortuna, y era un infiel empedernido. Y esto parecía no importarle a su pareja. Durante este tiempo, él conoció a la mayoría de sus amantes, entre ellas a la más fiel, Lucy. Matallana empezó a infringir el código penal en el municipio de Caldas en la década del 1920. Allí, como secretario de la alcaldía, alcanzó conocimiento de códigos y leyes, y en poco tiempo, se convirtió en Tinterillo y Gamonal. Tinterillo es una persona que practica el derecho sin haberlo estudiado. Se cuenta que en este lugar, defendía a criminales y que los escondía en su casa, que se apropiaba de pertenencias dejadas a su custodia, y que se adueñó de los bienes de una mujer campesina, aparentemente involucrada en la muerte de su esposo, prometiéndole que la libraría de problemas judiciales, a condición de que le pasara a su nombre todas las propiedades. Fidel Perilla Barreto, juez primero del circuito de Chiquinquirá por estos años, que conoció algún tiempo del caso, contaría años después que Matallana se fugó de la cárcel y que desvió la investigación realizando varias maniobras, incriminando inocentes y fabricando expedientes falsos. Sin embargo, en 1925, Nepomuceno Matallana fue declarado absuelto por el Juzgado Segundo Superior de Tunja, esto por falta de evidencias, lo que nos muestra que Nepomuceno sabía muy bien cómo manipular la ley a su favor. Como les decía hace un momento, Nepomuceno practicaba el derecho sin haberlo estudiado de forma real. Desde mediados de los años 30 y por más de 15 años, Matallana ejerció como abogado. También se cuenta que Matallana era notablemente salamero con su clientela y con los empleados de los juzgados, es decir, un lambón, que llevó a un archivo extremadamente ordenado, donde guardaba copia de toda su correspondencia judicial y personal, y que tenía la obsesión de citar de memoria y por escrito artículos, incisos o parágrafos de los códigos de ley vigente. Durante el tiempo que duró litigando, Matallana desapareció a algunos de sus clientes y, con embustes, mantuvo a sus familiares a la expectativa de su regreso. Después de 10 años de un accidentado proceso judicial, Matallana recibió sentencia condenatoria por la muerte del comerciante Alfredo Forero Vanegas, un anciano comerciante adinerado y separado de su mujer. Forero entonces fue asesinado por el acompañante de Matallana, Hipólito Herrera, cuando sacó su revólver para defenderse ante las amenazas de matarlo si no firmaba unos cheques. Herrera, quien llevó a las autoridades al lugar donde se hallaba el cadáver, también confesaría que Matallana le cortó un dedo a la víctima para sacarle un valioso anillo que llevaba puesto. Matallana siempre negó la autoría intelectual del homicidio, indicando que se había suscitado una discusión entre los dos por sus negocios y que cuando Forero quiso agredirlo, Herrera lo había defendido causándole la muerte y que no había denunciado el hecho por lealtad a su criado. Varios cheques, aparentemente firmados por Forero, fueron cobrados en el banco, mientras Matallana trataba de confundir a sus pocos allegados, contraponiéndolos unos a otros y engañándolos con presuntas citas y mensajes por parte de la víctima que ya estaba muerta. Otro cliente de Matallana fue Alberto Ramírez Posada, desaparecido desde el 20 de agosto de 1936, luego de cobrar un cheque por 15 mil pesos de la época y de haber almorzado con el falso abogado en el Hotel Granada. La familia del desaparecido recibió varios telegramas firmados por Alberto y de boca de Matallana el mensaje según el cual se había metido en un enojoso lío judicial y la recomendación de no hacer nada porque lo podrían perjudicar. Cuando la familia Ramírez se cansaba de preguntarle a Matallana por Alberto, entonces era él quien periódicamente los llamaba para saber de su paradero. Medio psicopático el asunto. Casi enseguido de ser visto por última vez, Nepomuceno Matallana resultó con un poder general que le facultó para parcelar una de las fincas, pagar deudas a los bancos y donar parcelas a entidades públicas y a vecinos del lugar en nombre de Ramírez. Posterior a todo esto, también salió la historia de Octavio Perdomo, otro cliente del Dr. Mata. Aquí empezamos a ver un patrón, y es que a Mata le gustaba representar y ayudar a personas que estaban con líos judiciales, y esta no era la excepción. Octavio tenía varias minas. Eran Pubensa y la Esmeralda, minas de oro. Posterior a un conflicto, Octavio desaparece de la luz pública, todas las propiedades resultan a nombre de Nepomuceno Matallana, y a los 3 o 4 años aproximadamente, aparece Marco Antonio asesinado a machetazos. Lo curioso es que, después de muerte y después de que encontraron el cadáver, la familia asegura que seguía recibiendo telegramas firmados por Octavio. Baudilio Mendoza fue otra víctima del Dr. Mata. Él tenía una serie de bombas de gasolina ilegales, en las cuales vendía combustible que se robaba de la Tropical Oil Company. Matallana, para poder legalizar el negocio, le dijo que tenía que pasar todas las propiedades y todo lo que tuviera a su nombre. Baudilio acepta hacerlo, y posterior a esto, desaparece de la escena pública. Nadie nunca más lo volvió a ver. La esposa, con dos hijos, comienza a reclamar todos los enseres que tenía, todas las propiedades que estaban a nombre de su esposo, pero, sorpresivamente, ya todo estaba a nombre del Dr. Mata, y esta mujer lo perdió absolutamente todo. Los diarios de la época cuentan que a ella, sus últimos días, se le vio mendigando por las calles de la capital colombiana. Para mí, el colmo de la desfachatez la tuvo con Leonor López, una exproxeneta que había amasado una fortuna, y había sido propietaria de un edificio de apartamentos ubicado en la carrera quinta entre calles 14 y 15 en la ciudad de Bogotá. Leonor, cuya única familia era un hijo que convivía en otra ciudad, entró en contacto con Matallana a raíz de un problema judicial relacionado con su negocio. Leonor desaparece, y Matallana y José Prías, que era como su ayudante, comienzan a exhibir letras y embargos para el edificio. El edificio de 15 apartamentos, que podía valer unos 300 mil pesos de la época, pasó luego a manos de Matallana. Al hijo de Leonor lo convenció que su madre vivía en París y lo envió de viaje a esa ciudad. Pero todo era mentira. Lo único que él quería era engañar al hijo y terminó enrolándolo como combatiente en la Segunda Guerra Mundial y nadie más nunca volvió a saber nada de él. La única persona de la cual sabemos que Matallana asesinó sin ningún tipo de repercusión comercial para él fue José Prías. La persona que le ayudó con el remate del edificio de Leonor, una persona bastante cercana a él, una persona que recibió una parcela donada de las tierras que se le habían robado a Octavio y también aparece asesinado sin ningún tipo de consecuencia para Matallana hasta ese momento. Las víctimas de Matallana fueron solitarios adinerados. Matallana estudiaba a sus víctimas y aprovechaba su debilidad. Una tenía problemas con la justicia como en el caso de Baudillo Mendoza o en otros casos como en el caso de Leonor le creaba el fantasma de líos judiciales. El otro tipo de víctimas, a diferencia de las anteriores, fueron las que tentaba con jugosos negocios sobre predios rurales en parajes solitarios como el caso de Alfredo Forero. Frente a los perseguidos reales o potenciales de la justicia, aparecía como protector y en otros casos como el enlace necesario para hacer un gran negocio. La víctima desaparecía y luego Matallana resultaba con poderes generales para disponer de sus bienes o con cheques o letras de cambio aparentemente firmadas por la víctima. Siempre Matallana era la última persona que había sido vista con el desaparecido y esto no lo negaba, con excepción del caso Forero Vanegas. A los pocos familiares de los desaparecidos, les contaba que aquellos les habían dicho que estaban en graves problemas judiciales y que tenían líos de faldas y que por ellos debían ausentarse temporalmente. También le recomendaban la mayor discreción para no empeorar la situación del afectado. Y era bastante cruel. El Dr. Matta se presentaba ante los familiares del prófugo o desaparecido como el hombre de confianza, el encargado de realizar algunas gestiones con el mayor sigilo y prudencia para no llamar la atención de las autoridades ni de los presuntos enemigos. Matta trataba de mantener la expectativa del regreso al desaparecido, entregando algunas sumas de dinero, mostrando telegramas o cartas falsas o contándoles de cuando en cuando a sus familiares los supuestos recados que el desaparecido había enviado con ficticios y desconocidos mensajeros. Y para no contradecirse, llevaba un cuidado a su archivo. Lo más probable es que muchos de los desaparecidos hayan terminado en la finca de la regadera de propiedad de Matallana, pero esto nunca se pudo comprobar. Pese a que se hicieron pesquisas, nunca se encontraron huesos y en caso de que se hubiesen encontrado, teniendo en cuenta el tiempo de las denuncias versus el tiempo de las desapariciones y los pocos recursos técnicos de la época, a sabiendas de que en aquel momento ni siquiera existían las pruebas de ADN, hubiera sido muy difícil comprobar que efectivamente estas personas eran los desaparecidos o los asesinados por parte de Matallana. Una vez capturado y como si se tratara de Ted Bundy, el Dr. Mata contrató excelentes abogados y tenía como hacerlo. Sin embargo, él también trató de representarse a sí mismo, puesto que él juraba que era un abogado. Ante los ojos del mundo él se quería mostrar como un abogado. Él durante todas las diligencias se mostró bastante colaborador, sin embargo, siempre buscaba brechas legales para tratar de darle largas a todos los asuntos que tuvieran con él, a las apelaciones, a los procesos y demás, entorpeciendo mucho todo su proceso judicial. Algo particular es que durante el juicio que se estaba llevando a cabo con él, sucede algo bastante trágico para Colombia y es el 9 de abril de 1948 lo que se conoció como el Bogotazo, el asesinato de Jorge Lézar Gaitán que desencadenó una serie de trifulcas y disturbios a lo largo del país, entre ellos Bogotá. Cuando sucede esto, él se escapa de la cárcel, sin embargo, es recapturado posteriormente. Tras su captura y durante el juicio es condenado a 24 años de prisión. Sin embargo, se declara la nulidad del juicio debido a que el cuestionario respondido por el jurado de conciencia no se había elaborado en concordancia con el pliego de cargos que en este caso le imputaban directamente a Matallana. Era un zorro viejo en temas del derecho. Se programa un nuevo juicio a final de la década de los 50, pero Matallana no alcanza a llegar a este juicio. A sus 69 años fallece directamente en la cárcel a causa de una neumonía. Esta fue la historia de Nepomuceno Matallana, uno de los primeros asesinos seriales de los cuales se tiene registro directamente en Colombia. Si les gustó la historia, también me pueden encontrar en YouTube, Spotify, Anchor y demás plataformas de podcast como Historia Histérica donde nos dedicamos a hablar de la historia como lo que es, como un chisme sin ser historiadores. Recuerden que yo soy Carabera Barbada y lo bonito de la historia es que nunca se termina. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio en colaboración. No se te olvide seguir a Historia Histérica en todas sus redes sociales y no olvides regresar mañana por una historia más. Por ahora, nos despedimos y recuerda, cree solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram donde aparecemos como Juego de Asesinos guión bajo podcast. Gracias por escuchar. ¡Gracias!